En realidad, después de haber salvado tantas veces el universo, se podría decir que los cinco Saiyans aquí presentes tienen un corazón puro. ¡No! ¡Vegeta también! ¡Mira quién habla! Sé que Vegeta fue malvado en el pasado. Pero ahora ya no lo tengo tan claro. ¿Sigue siendo malvado o ahora ya su corazón es puro? Ahora que lo dices es verdad, porque hace mucho tiempo que Vegeta no hace nada malo. ¡No me insultáis! ¿No vosotros pensáis decir que el gran Vegeta tiene un corazón puro? ¡Déjalo estar!